¿Qué es el futuro del Parlamento Abierto? El futuro del Parlamento Abierto tiene que ver con la consolidación de una serie de criterios. A ver, ya no es algo nuevo, no es algo que surgió ayer, es algo que se ha venido trabajando durante varios años y existen una serie de parámetros, criterios, lineamientos que se tienen que socializar. Entonces, por un lado, tiene que existir esta noción de que esos elementos que componen la idea, el concepto de Parlamento Abierto, ya no están a cuestionamiento, ya no están a discusión, ya son cosas que existe un consenso al respecto y que se tiene que trabajar para una implementación mucho más natural. Y en otro sentido, tiene que ver con un tema de práctica cotidiana, y en esa práctica cotidiana está la labor de la ciudadanía asumiendo también cuál es su lado de la moneda, su lado en la relación con los parlamentarios, pero también con las instituciones parlamentarias, no solamente con los individuos que forman parte de los congresos, sino también con las instituciones, y cómo entienden las instituciones, y cómo dialogan con las instituciones, y cómo las utilizan y aprovechan para mantener esa interacción mucho más constante y mucho más profunda. Ese es el futuro y es el presente, ya no es algo que nos estemos discutiendo, que nos estemos preguntando, es algo que ya está y que tenemos que consolidar, socializar y profundizar.